¡Solo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! 3 horas 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 Foco, Foco Conseguilo, hermano Foco, salate, Foco Jero, Jero Cheval Jale, jale F*** 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 La segunda que viví F*** ¡Ahh! Deja, dale Es muy difícil llegar a callar, dale! Marilla! Marilla! Arco Emi! Arco Emi! ¡Bio! ¡Bio! ¡Vamos a buscar el que te dije, Melo! ¡Andá a buscar los dos! ¡Andá! ¡Dése vuelta Hernández! ¡Dése vuelta! ¡Paradícho! Paradícho ahí parado que no pasa nada. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Cami, dale a pie. ¡Dolo! ¡Dolo! Buena, Emiliano. Muy buena, Emiliano. Que tenía abundante corta. Eso no va a dar vuelta a la mano. Recuerda, hay que fijar, Jano. Jano, vení, vení. ¡Vení, vení, vení! ¡Dolo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vení que está cubierto. Vení en mi que te ha cubierto. El chunfe. ¡Trocomón! ¡Para! ¡No te des vueltas, pelo! ¡No te des vueltas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No salgas Paco No salgas No salgas Paco Aguantate Paco no te desgaste No vayas ya No vayas ya Paco Cerná, cerná 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 No salgas Está bien Dale Paco La segunda ¡Ea! ¡Ea! ¡Tomátenlo bien! ¡Tomátenlo bien! Ha venida, ha venido a la fiesta! ¡ były! ¡Tama Butch! ¡Cambia Cano! ¡Cambia! ¡Pelo, cerrá! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Dale, dale pelo! ¡Dale pelo! ¡Cambia! ¡Vená! ¡Rosco! ¡Vení! ¡Vení! ¡Parece! ¡Felta! ¡Ahora en segundo tiempo la planta! ¡Vamos, paro! ¡Vamos, paro! ¡Bien! 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 A mí nunca me dejaron entrar un penal todavía ¡Pero nunca me dejaron entrar un penal! ¡Milita, nunca me dejaron! ¡Milita, nunca me dejaron! Niko! ¿Qué pasaba Niko? Álvaro, Bar Asol, Nahuay y Gabiño. ¿Quién es la que está acá? ¿En Nahuay, Gabiño? ¿Y qué es? Acá lo vieron porque... ¿Qué es? Lg, pongo acá, también, qué es. ¡Para o no! ¡No, pero, pero! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aquí va a mí! ¡Sí, vay! ¡Carado! ¡Bien Pedro! ¡Bien Pedro! ¡Parao! ¡Parao! ¡TUco! ¡Ibú! ¡Bien! ¡Bien Pedro! ¡NadieDuty! ¡Ojo Noel! ¡Ojo! hola